La señora González movió el refrigerador y notables eran las cucarachas. Y aunque las cucarachas son sin duda una preocupación sanitaria, la falta de calefacción o la fuga de gas pueden ser una cuestión de vida o muerte. Acabamos de llamar a PG&E, dijeron que van a mandar a alguien, a un empleado, y constatar la situación de esta calefacción. Así que bueno, vamos a ver, esperaremos hasta que él llegue. Pasaron solo 10 minutos y un vehículo de la compañía PG&E llegó al apartamento de Los González. Revisaron la calefacción y la cocina y encontraron un problema que de no solucionarse podría haber sido muy serio. Encontró un leak en la manguerita de la sufa porque ahorita la va a arreglar. Mientras estábamos en la residencia de Los González llegó uno de los supervisores del complejo de apartamentos. Vinimos aquí no por casualidad, vinimos porque obviamente hay reportes de que no tienen calefacción, de que las ventanas, primero no protegen del frío, son de plástico. ¿Hay alguna solución por parte de los apartamentos? Sí, pero no, no me gustaría que me estén firmando. Respetando su decisión, le pedimos que nos pusiera en contacto con su jefe, quien no se encontraba en la ciudad y vía telefónica aceptó hablar con nosotros. Que hay ciertas violaciones dentro de la residencia del señor González, como el no tener calefacción, las ventanas, usted mismo las ha visto, no son adecuadas, son de plástico y no están bien colocadas aún así. Pues eso, eso, como le digo, si no nos avisan, si no nos avisan que existe el problema, no hay manera de poderlo arreglar. ¿Ustedes fueron al gerente o al manager de los departamentos y le pidieron que arreglaran algo? Sí, ya les hemos dicho muchas veces. No entraremos en el juego de lo que uno y otro han dicho. Las cucarachas, las ventanas mal colocadas por donde se filtra el aire y obviamente la falta de una calefacción adecuada son suficiente motivo para actuar de manera inmediata. ¿Cuán pronto cree usted que le puede venir a solucionar en parte el problema temporal de la calefacción y lo de las cucarachas para rociar eso? ¿Cree que puede ser antes de las 5 de la tarde? Antes de las 4, sí, antes de las 4 podemos... Tenemos que ir a... Ah, sí, yo mando... En las próximas dos horas yo le mando a alguien que le chique su calefacción y antes de las 4 le mando a alguien que le rocie su apartamento. Pasaron solo 20 minutos cuando un empleado de mantenimiento llegó para revisar la calefacción y 15 minutos después arribó la compañía para exterminar las cucarachas. El personal de PG&E deberá ahora esperar que los empleados de mantenimiento arreglen el sistema. Una vez reinstalado, ellos lo revisarán y constatarán que esté apto para su uso. Está bien. Sí, porque en la noche hace mucho frío. Para este... Uno lo aguanta poquito. Para el niño no. Santiago Lucero, Noticias 19, Univisión.